Yo me llamo Claudia Jorrín, vivo en figura 106, en Teletá y Campanario, en un albergue. Hace alrededor de dos meses o tres meses? Tres meses, tres años. Tres meses nos empezaron a hacer la vivienda. Y la vivienda acabaron los materiales. Después de ocho años que llevamos aquí. Después de ocho años que llevamos aquí, porque venimos de un derrumbe. Que era además un albergue. Que era también además un albergue. Tengo un sobrino que cogió una infección aquí. Ven, Christopher. La han hecho varias operaciones. La mamá penetró en una casa. En dos viviendas. En dos viviendas y se la quitaron. La atacaron con la policía. Porque dicen que ella no tenía derecho a eso ahí. Entonces aquí, que si tenemos derecho, todavía no han resuelto ningún tipo de problema. Y todos los días un cuento y una mentira. La gente del gobierno, delegado, todo el mundo. Y todo es una mentira. Ya estoy cansada de tanta mentira. Porque quiero que le den una solución a esto. Diego se nos den risa. ¿Y usted se llama? No, no, no. Habla. 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 ¡Alicera! Habla, cusa. Mira, bañando a Diego. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira que hay ahí a Cusa. Mira, mira. A la forma que tiene que bañarla. Porque el baño, mira, es rústico. Lo hicimos nosotros también. Nosotros regalaremos a él. Hasta cuando tenemos que seguir viviendo en estas condiciones tan precarias. Porque eso no queda es lástima. Mira. Nunca que cualquier cantidad de cosas pueda dar. Y en vez de lo que dan soluciones, no, eso no dan soluciones. Yo lo dando mucho más problemas todavía. Y uno sigue pasando trabajo, sigue pasando necesidad. Y esta situación está demasiado mal. Demasiada. Eso lo he pronunciado, oído al gobierno, escrito al Comité Central. No le dan solución ni igual. Ella está impedida. No puede subir escaleras. Y eso a ella no le importa. Como ella no es familia de ellos, es familia mía. Yo soy la que no va a resolver el problema. Y me pedí para el Consejo de Estado poner un canapé y sentarme allí para que todos los turistas me vean y todo ese tipo con más foco para ver si le dan solución a este problema, a esta situación. No le puedo ir a todo mentira. Lo único que lo hacen es comerlo más a mentira y vender las casas que están aquí de equipo que es lo que nos están dando a entender. Y cuando fui a mi vivienda me dijeron que si llevaba 2.500 dólares me daban una llave. No los tengo. Si los hubiera tenido, los hubiera 2.500 dólares y ya me estuviera aquí en la cochiquera esta. Porque esto es lo que le ha jato. Marisa, ¿la vas a hablar algo? Mira, Marisa, recogiendo ahí. La justicia, ¿qué hay? Habla de la justicia esa. Nadie viene a dar cara. Me voy a decir nada más que la presidenta dijo que la presidenta ya no tenía que ir a buscar nada. ¿Qué presidenta? La vicepresidenta esa, la justicia más cara, esa. ¿Por qué algo más? ¿Qué me ha dado la justicia de todo? Lo leí a todo lo que ella dijo. Todo lo que ella dijo, lo que ella dijo que está pasando. ¿Qué se llama? Marisera Jorri. ¿Era que hay ahí que me acaban de bajar la reforma? No me acuerdo. Eso es lo que está aquí, es lo que está aquí. Ahora se paró la obra por los materiales. ¿Por qué? Porque se los roban. Y nadie aquí ha venido a decirnos que nos dieron que saliéramos, que voy a pintarse mi hermana, que saliéramos, que iban a hacer las casas en una semana. En una semana no he visto nada. Ahora se paró la obra porque dicen que no hay materiales. Y hay una mosquitera y las enfermedades a la orden del día. ¿Listo? A la orden del día las enfermedades. Nos pican la privacidad de la azotea. Porque nos dijimos cómo van a hacer casas aquí en la azotea, pero ahora dónde tendremos, qué hacemos. Las comodidades aún no se las quitan. Y que usted sepa, la azotea no son para hacer casas. Las azoteas son privadas. Dicen ellos que no. Caótico, caótico, caótico. Las situaciones más infrahumanas que todas. Aparentemente otra cosa. Mira, la mujer externa. Con los niños chiquitos. Genio, es divino. Mira, la corrupción. ¿Y cuántos años llevamos aquí? Ocho años. Mira. Ya nueve. Esa es la hija novia. Y vinimos a un derrumbe. Dice un hombre ahí y todo eso. Que no lo tapa en la cara, como yo dije. Y vinimos a un derrumbe de estrellas. Y veamos ocho años. Y yo enferma, que ahora la enfermedad mía está empezando. Y nada. No, no me digan nada. Sí, porque ahí no nos vieron nada. Nada más que nos vieron el pedacito de eso. Y ya. Más nada. Más nada. Y aquí nos resuelven a todos una mentira. Ya estamos cansados de tantas mentiras. Gracias. 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 Gracias.